Un hombre fue localizado sin vida en la carretera rumbo a Morelia en el municipio de Acámbaro, el cual presentaba una lesión por arma de fuego en la cabeza. Los hechos ocurrieron cuando se recibió la llamada telefónica al sistema de emergencias de dicho municipio, reportando la existencia de una persona fallecida ubicada en la carretera Acámbaro-Morelia a 500 metros de la desviación que lleva a la comunidad de Tocuaro de esta ciudad. Dicho lugar es conocido como el nopal, donde se ubica un basurero, por lo que acudió el personal de policía ministerial. Al arribar se percataron que el cuerpo se encontraba sobre el camino que conduce a los ejidos San Isidro y el ejido de Tocuaro, en el área conocida como el nopal, localizando un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, aproximadamente entre 20 y 25 años, el cual presenta una lesión por arma de fuego en la parte trasera de la cabeza, portando una camisa color rosa, pantalón corto, cuadros azul con blanco, tenis y calcetas de color negro, así como una gorra, la cual presenta el orificio causado por el arma de fuego. Debido a que no ha sido identificado el hoyo exiso, el director de averiguaciones previas, Ricardo Jaime Rodríguez, dio a conocer algunas características de la persona, siendo un tatuaje en el brazo derecho con el nombre Yaretsi. Una vez practicada la autopsia, el exiso solo presentó una herida por arma de fuego. Con información de Mari González, para Bien Noticias, Diana Rentería.